Todo listo para este sábado. La verdad que fue una movida grande, por lo menos para nosotros, generar todo este proyecto de Abra Cadabra, de la grabación del disco en vivo. Está toda la técnica, están todos los artistas invitados preparados, está ensayado el show, está la gráfica, las entradas, las anticipadas, la verdad que está todo como debería estar. Después, si nos falta algo, yo creo que nos vamos a dar cuenta este sábado, ahí mismo en el japonés. Pero bueno, de nuestra parte, ya en el tramo final, y con más ansiedad que otra cosa de poder concretar esta última fecha del año, probablemente para nosotros. Para nosotros tiene de especial poder estar en contacto o en la mística que se generan los shows y poder dejar registro de eso. Por ahí, esa fue la parte que más nos atrapó de grabar un disco en vivo. Hemos tenido la suerte de grabar otros dos discos en estudio, de los cuales hemos aprendido mucho. Pero bueno, siempre surge esto de que en el vivo hay otros matices o hay otros condimentos que no se dan o que no están a la hora de grabar un disco en estudio. Y para nosotros tiene de especial eso, de poder dejar un registro de qué es lo que pasa en el show de Madre Cabra una vez que el ritual está armado. Fue un buen año para nosotros, fue un lindo año, fue movido. Tuvimos la suerte de tocar con una banda local que escuchábamos cuando éramos más chicos, como Murió de Asco. Tuvimos la suerte de estar de Teleroneros de Riff, que era otra banda referente para nosotros. Hicimos algunas que otras fechas por ahí y ahora tenemos la suerte de cerrar el año grabando un disco en vivo como Avera Cadabra. Así que, nada, después de esto, revisar el crudo que va a quedar de este recital para ver qué se puede sacar de ese material. Y seguramente después de esto, unas merecidas vacaciones. No hay mucho planeado de parte de Madre Cabra para el año que viene. Seguramente, más llegado a fin de año, nos juntaremos a comer y haremos una revisión de lo que fue este año y plantearemos cuáles son los objetivos para el año que viene. Seguramente, a partir del crudo que saquemos este fin de semana del disco en vivo, algunos temas vamos a editar y vamos a sacar el año que viene. Ojalá podamos hacer todo el disco en vivo, pero por ahí, bueno, eso depende de qué presupuesto tengamos. Pero seguramente algún que otro tema de lo que pasó en la grabación de este disco en vivo va a estar el año que viene dando vueltas. Y quizás algún que otro single de nuevo material en el estudio de Madre Cabra. Pero bueno, como te digo, eso lo vamos a revisar seguramente después de las vacaciones. Bueno, gente, de parte de todo Madre Cabra queremos invitarlos para este sábado 16 de noviembre a la Asociación Japonesa, que vamos a estar organizando un evento autogestionado y multicultural donde va a pasar un poco de todo. Va a haber pintura, va a haber literatura rosarina, va a haber actores interviniendo en la escena y sobre todo queremos que vengan, que se hagan parte, porque vamos a estar grabando un disco en vivo del cual quizás el año que viene tenemos alguna novedad y algún tema para regalarles. Así que este sábado 16 de noviembre los esperamos a todos en la Asociación Japonesa tempranito desde las 9 de la noche aproximadamente para ir poniéndonos en escena y para después quedarnos bailando un rato. Les mandamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Madre Cabra y que la cabra esté con ustedes. ¡Gracias!